Oh, buenos días. Aquí estamos ya comenzando un día de bienestar. Y digo de bienestar porque vamos a estar súper bien, pasando un día maravilloso con todos estos conferencistas que van a compartir sus conocimientos y sus experiencias a través de la plataforma de EduDigital Media, apoyados por supuesto y avalados por la Florida Global University desde Master Cause Plus. Hoy tenemos un primer, no es un conferencista, vamos a tener la oportunidad de hacer un taller extraordinario con Alejandro Kaminer, quien nos va a hablar de cultura con propósito y cómo esta cultura puede cambiar nuestra realidad. Y tenemos por supuesto aquí, voy a compartir, disculpen, ¿quién es Alejandro Kaminer? Alejandro pues primeramente es un joven talentoso, tiene mucho talento y tiene algo bien importante que es autodeterminación y el deseo de cada día hacer las cosas mejor. Alejandro tiene más de 14 años de experiencia en la formación y el desarrollo de niños, jóvenes, adultos, instituciones y empresas a través del arte, del deporte, de la educación y de la cultura. Desde el año 2004 se ha desempeñado como líder, facilitador, constructor de equipos y emprendedor en diversos proyectos nacionales e internacionales vinculado con el ámbito antes mencionado. Busca generar espacios de integración, reflexión donde las personas puedan aprender a vivir de manera armoniosa basándose en el respeto a las diferencias, filosofías y culturas de las cuales somos partes. Desde el 2014 se ha dedicado a acompañar a ejecutivos, equipos, organizaciones en procesos de aprendizaje y desarrollo para maximizar su desempeño a través de las metodologías como el coaching, la programación neurolingüística, la psicología positiva. Bueno, ha dictado muchísimos talleres y como siempre digo, hemos tenido la bendición de tener gente como Alejandro, gente súper preparada para llevar no solo conocimiento, sino experiencia y sabiduría a las personas que comparten con nosotros. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, Ana María. Un placer compartir este espacio contigo y las personas que se están conectando. Y bueno, el día de hoy vamos a desarrollar un formato tipo workshop. Desde el día jueves que arrancamos, hemos estado dando diferentes ponencias, diferentes exposiciones. Sin embargo, yo como amante de los procesos de coaching, donde yo creo que si no logramos plasmar las ideas en decisiones y en acciones, difícilmente vamos a tener resultados extraordinarios. Entonces, el día de hoy les he preparado un proceso donde, si bien vamos a retomar algunos de los conceptos, de algunos de los temas que vimos en la primera ponencia acerca de emprender con propósito, vamos también a trabajar con diferentes preguntas, con algunas herramientas para poder plasmar una base de lo que yo llamo la cultura organizacional del emprendimiento. Iniciar ya con un propósito, iniciar ya con una cultura preestablecida que nos permite como muchos, que nos da muchas ventajas. Yo voy a hablar hoy día de cinco que he determinado que son fundamentales. Entonces, mi querida Ana María, siempre un gusto compartir este espacio contigo, con el hermoso proyecto que tú estás llevando y que está llevando la universidad, donde podemos compartir con muchas personas, en este caso con emprendedores, un poco de la experiencia que tenemos con algunos años de éxitos y también de fracasos donde nos han generado muchos aprendizajes. Bueno, para nosotros también es maravilloso y tenerte aquí, o sea, no tengo palabras para expresar mi agradecimiento a tanta, yo voy a decir así, tanta sabiduría y tanta experiencia, porque no solamente están compartiendo conocimiento, porque los conocimientos, yo siempre digo, se quedan ahí en el neocortez, en el lado derecho, no. Estas son personas que ese conocimiento se ha convertido en sabiduría porque es parte de su vida. Gracias Alejandro, de verdad, otra vez por estar aquí. Genial. Bien. ¿Damos inicio? Damos inicio. Perfecto, perfecto. Vamos a dar inicio entonces. Déjenme compartir. Perfecto. Muy bien. Vamos a dar inicio a esta, a este workshop, que yo lo he llamado Cultura con Propósito. ¿Y por qué para mí es tan importante ahora la cultura? Esto empezó a ser importante para mí gracias a la experiencia que yo he tenido desde muy joven, en algún momento les había comentado, yo desde los 21 años inicié con mis propios proyectos, inicié con mis emprendimientos y eso me llevó realmente a una gran búsqueda de cómo poder potenciarme, cómo poder potenciar a mis equipos, cómo poder potenciar ese valor que yo ofrezco al mercado, que ofrezco al mundo. Y dentro de esto me empecé a introducir en este mundo de la cultura organizacional. Y algo que me parece espectacular es que cuando empecé a profundizar y entender la importancia de la cultura, desde primero el entendimiento de qué es esto de cultura. Y algún rato conversaba con un gran amigo y él me dijo algo que me resonó y fue para mí claro de asimilarlo. Porque conceptos, pueden haber muchísimos conceptos, pero lo importante es cómo nosotros logramos asimilarlo, cómo logramos incorporarlo para poder realmente sacar provecho. Y cuando él me dijo, mira Alejandro, la cultura para mí es el medio ambiente en donde nosotros nos desenvolvemos, donde el ser humano se desenvuelve. Dije, wow, qué interesante. Es el medio ambiente donde nosotros nos desenvolvemos. Y digo, claro, usualmente el medio ambiente hasta algunos, bueno, muchísimos años, ¿cierto? Nosotros nos íbamos adaptando a este medio ambiente, a la naturaleza, a los animales, al clima, a todo lo que nosotros nos envolvía. Y eso determinaba la manera en cómo nosotros interactuábamos con ese medio ambiente y esto determinaba nuestros diferentes comportamientos y hábitos. Desde ahí empezamos a ser sedentarios, algunas culturas nómadas y empezamos a irnos adaptando. Sin embargo, llegó un momento que nosotros, gracias a la tecnología, empezamos a ver la forma de nosotros, ¿sí? Empezar a adaptar el medio ambiente hacia nuestras necesidades, ¿ya? Y empezamos a construir ese medio ambiente de manera consciente e intencional. Ya no irnos moviendo y adaptando, sino ir construyendo ese medio ambiente a través de nosotros. Y eso le vamos a llamar cultura. Y en la cultura está todo, absolutamente todo. Desde nuestro lenguaje, nuestras costumbres, nuestro mindset, la manera en cómo nosotros interactuamos, la forma en cómo nosotros, los diferentes países, van gobernando, cómo manejan su economía, cómo manejan su estructura social. Todo eso es la cultura. Y dentro de la cultura tenemos subculturas. Tenemos formas peculiares en cómo grupos, ¿sí? O podemos llamarse, estamos en el mundo organizacional, nichos, ¿sí? Se van agrupando y van viviendo de una manera. Y dentro de una organización también nosotros tenemos una cultura, ¿sí? Que es la forma peculiar en cómo nosotros hacemos las cosas. Y esta cultura puede potenciar a una organización, ¿sí? Puede potenciar a un emprendimiento, como esta cultura puede también limitar o puede hacer que haya mucha resistencia para que haya un fluir de este emprendimiento. Y ahora actualmente trabajo con muchas organizaciones, ¿sí? En ayudarles a construir esa cultura que ellos necesitan que pueda potenciar la estrategia que ellos están teniendo. Ahora, es complejo y es difícil poder cambiar la cultura de una organización cuando la organización tiene mucho tiempo, ¿sí? Ya que se han arraigado todos esos hábitos, todas esas creencias, todas esas maneras de ser, ¿ya? Y toma años poder cambiar la cultura de una organización mediana o grande. Entonces, lo que yo recomiendo es, si ya sabes que vas a llegar al punto donde te vas a dar cuenta que la cultura organizacional es importante y ya sabes que vas a tener que modificarla, ¿por qué no empezar? Digámoslo bien, correctamente, o por lo menos con la intención de ya crear una cultura que pueda potenciar para que en ese momento no te estanques o en ese momento que tu organización ya sea grande, ¿sí? No tengas que hacer una inversión significativa porque realmente los procesos de cultura organizacional son costosos. Entonces, mi propuesta es iniciar una base de cultura, ¿sí? Simple, pero muy clara. Y eso te va a permitir a ti tomar decisiones. Yo creo que una de las habilidades más importantes, y tengo certeza de eso, de un líder es tomar decisiones. Y nosotros como líderes tenemos que estar tomando decisiones todo el tiempo, constantemente. Y la mejor forma de tomar decisiones es a través de la información que tú manejas y de la claridad u orientación a donde tú quieres ir. Entonces, mientras más claridad tú tengas, más fácil va a ser poder tomar las decisiones acerca del negocio, de con quién asociarte, de hacia dónde ir, de cómo innovar. Todas esas decisiones van a ser mucho más fácil si tú tienes claridad. Y lo que quiero invitarte al día de hoy es que trabajemos en un proceso donde podamos clarificar ciertos aspectos que te van a permitir a ti poder tener ese norte, que para mí es el propósito, el cual te va a permitir tomar varias decisiones de una manera muy ágil y muy efectiva. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo empezamos. Un segundo. Bien. Bien. Vamos a iniciar con el propósito. La intención más elevada, la razón de ser. Nuestra brújula que constantemente nos está comunicando, ¿sí? A dónde nosotros tenemos que dirigirnos. Y para este workshop, ¿sí? Sé que se les envió un PDF a todos los que se inscribieron a este workshop. En el PDF nosotros vamos a tener varias, tenemos varias preguntas, varios ejercicios, donde ustedes pueden irlo desarrollando. Está en un formato donde si lo abren ustedes, abren el documento, pueden escribir ahí mismo en el documento. Y al final tener como un mapa acerca de todo lo que nosotros vamos a necesitar como una base de esta cultura que les había comentado. ¿Cómo nosotros podemos identificar esta razón de ser? Usualmente el propósito está muy, muy en nuestro interior, ¿sí? Y se comunica con nosotros a través de diferentes emociones, ¿ya? Entonces, esas emociones que son agradables o desagradables van como indicándonos si vamos por el camino cierto. Usualmente decimos que la verdad se siente, si se siente a través de las emociones, se siente a través de tus respuestas fisiológicas. Y lo que sería importante es que tú tengas claro, ¿sí? Esa intención que está muy, muy, muy dentro de ti para que puedas potenciarla. Y hay una gran diferencia entre tener un propósito en la vida y trabajar en ellos que vivir simplemente desde esa inconsciencia. Y la gran diferencia es la plenitud. Cuando tú tienes claro tu propósito, y ya lo voy a clarificar que un propósito no es una meta, sino cuando tú tienes claro tu razón de ser y tu razón de vivir, entonces tú puedes manifestar eso a través de un emprendimiento. Una de las cosas que yo ahora he aceptado es que mi trabajo debe ser una forma de crecimiento y de contribución. Y lo conversaba con un gran amigo mío hace unos días que él tiene a sus hijos y había esta como disyuntiva de la manera en cómo nosotros percibimos del trabajo. Digamos que las generaciones más antiguas tenían este, y seguramente tú lo habrás escuchado, ¿no? El trabajo es para ganarse el pan de cada día. Entonces teníamos esto de que, y hay que trabajar duro para poder ganarte el pan de cada día. Y desde ahí tenemos asociado el trabajo a un tema transaccional para obtener recursos de supervivencia. supervivencia. Versus ahora, ¿no? Las nuevas generaciones, y me voy a incluir en ellas, tenemos este concepto de que el trabajo, ¿sí? Es una forma de poder manifestar nuestra intención de poder contribuir en el mundo. Que a través del trabajo nosotros podemos crecer. A través del trabajo nosotros podemos aprender. Que no tiene que ser algo monótono. Y que no hay que trabajar duro. Yo siempre hago esta broma. Si es que trabajar duro te llevara realmente al éxito y a la riqueza, entonces todos los albañiles serían millonarios. Porque ellos realmente trabajan duro. Y yo cambié esa mentalidad que yo tenía de trabajar duro a trabajar inteligentemente, ¿sí? A trabajar de una manera más estratégica, de una manera más colaborativa. Y para poder lograr lo que he podido lograr en este momento, estar manejando aproximadamente cuatro organizaciones y que estén yendo bien, incluso en este momento de dificultad, en este momento que algunos lo llaman crisis, otros lo llamamos una gran oportunidad, ¿sí? Es que me he dedicado realmente a conectarme con el propósito de cada una de ellas, que obviamente estos propósitos están ligados a mi propósito de vida, ¿sí? Y a poder generar una cultura en los diferentes equipos que son similares pero tienen su peculiaridad, ¿ya? Que también estén alineadas a esos propósitos que están alineados a mi propósito. Y de esa manera he podido sentir, ¿sí? Esa sincronicidad, esa armonía entre todo el sistema. Y cuando eso sucede y tú logras altos niveles de coherencia, entonces las cosas empiezan a expandirse y empiezas a tener resultados extraordinarios. Y lo interesante es que, a diferencia de lo que la mayoría de gente piensa, que mientras más tú estás logrando y más está expandiendo, más trabajo tú tienes que hacer, funciona diferente. Cuando tú tienes esa sincronicidad, cuando tú tienes esa armonía, mientras las cosas más crecen, ¿sí? Tú menos trabajo tienes. Y las cosas simplemente empiezan a ordenarse de una manera que es orgánica, de una manera sistémica y expande. Y los crecimientos son exponenciales. Y quiero compartir contigo, ¿sí? Y eso obviamente desde mi experiencia de más de una década de estar estudiando el comportamiento humano, de estar estudiando acerca de las organizaciones, de poder acompañar a emprendedores, de ejecutivos, a gerentes, a boards de grandes organizaciones, de las más importantes, especialmente del país en el cual yo radico, de Ecuador. Y compartir contigo esto para que lo puedas utilizar a tu favor, para que seas consciente y puedas tener una base que te permita, como te decía en un momento, tomar buenas decisiones que te permita fluir y que te permita construir un equipo o una organización que pueda sustentarse más en el tiempo, que tenga esta sincronicidad, que tenga esta armonía. Y esa es la gran diferencia para mí de cuando creas una buena cultura y de cuando no lo haces. Y cuando tú creas una buena cultura basada, como les digo, desde un propósito significativo, porque hay miles de propósitos y el sobrevivir también es un propósito. Si no hablo de un propósito significativo y para mí un propósito significativo es que esté conectado con estas necesidades espirituales del ser humano, que ya lo voy a desarrollar más adelante, del crecimiento y la espiritualidad. Y la gran diferencia es que cuando tú tienes el enfoque en el propósito, tú logras perseverancia, disfrutas de lo que haces, estás enfocado a los resultados y los resultados es la contribución que tú estás teniendo. Vives en entusiasmo, genera sinergia. Estás en las necesidades espirituales y estás en lo que yo llamo el quieres. O sea, no, tengo que hacer esto. Cuando tú ves que tú o tu equipo y la gente de tu organización, tus colaboradores, tienen que hacer las cosas y les cuesta. O sea, están en resistencia. Están solamente en las necesidades del ego o de la personalidad basados en sobrevivir. Ves que tienen frustración, hacen solo lo que tienen que hacer. O sea, están orientados a la tarea, lo cual significa que no hay proactividad, que no hay iniciativa. Entonces significa que estás en lo que vivíamos lucha. Entonces hay dos formas de ser disciplinados en la vida. Puedes ser disciplinado enfocándote en alejarte del dolor y estar en esta lucha constante. O puedes ser disciplinado, puedes ser perseverante, donde tú realmente disfrutas del proceso. Y la única diferencia entre las personas que están en lucha y están en perseverancia o los equipos que están en lucha o están en perseverancia o las organizaciones que están en lucha o perseverancia, tiene que ver en lo que se están enfocando. Si te estás enfocando en el propósito, si te estás enfocando en transcender, si te estás enfocando en poder aportar a tu sistema, a la sociedad o simplemente estás buscando transitar sin ningún sentido alguno. Bien. Y vamos entrando ya al workshop y vamos a empezar a entrar con los primeros ejercicios. Hay cinco razones que yo voy a desarrollar el día de hoy, que ya lo desarrollé en mi ponencia el día jueves, simplemente que ahora lo vamos a desarrollar con ejercicios. Hay cinco razones por las cuales yo considero que trabajar en el propósito en una organización es importante. Y la primera es porque genera altos niveles de motivación y compromiso. Y le voy a aumentar una más que es performance o desempeño. Y lo voy a explicar a través de un modelo que a mí me encanta, que es un modelo que utilizo en team coaching, que lo utilizo en coaching organizacional, que lo utilizo también en emprendimiento cuando hago mis sesiones de uno a uno. Y es este modelo de la generación de equipos. Es un modelo de Dreadsley y Sivet. Y en este modelo nos explica las diferentes fases por las que va atravesando un equipo. Entonces, la primera fase, y considero yo la más importante porque esto es como la gran mayoría de cosas en la vida en el plano físico, es que si tú no tienes una buena base, una base sólida, ¿sí? Todo lo que tú construyas encima puede estar tambaleando y cuando cae esa base, cae todo. Y la primera base, cuando nosotros empezamos a buscar performance, empezamos a buscar desempeño, un equipo, ya que es la base de la organización, es esta fase, esta fase de orientación. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿En qué yo contribuyo? Esa, sí, es la primera. ¿Y qué es lo que pasa cuando esa fase no se resuelve? Cuando esa fase no es clara, cuando no hacemos una buena inducción, ¿ya? Lo que pasa es que hay desorientación. Hay incertidumbre y miedo, temor. Cuando no hay claridad, cuando no hay certeza, cuando no hay seguridad, tú vas a obtener incertidumbre. Y la incertidumbre, ¿sí? Tiene que ver con el temor, el miedo a equivocarse por no saber qué es lo que realmente tengo que hacer. Si tú tienes claro tu propósito, si tú tienes claro el para qué y lo sabes comunicar de una manera efectiva a tu equipo, entonces tú resuelves, ¿sí? El tema de la identidad del equipo, porque tener propósito trasciende hasta la identidad, ¿sí? Logras entender el para qué y eso genera un sentido de pertenencia. Cuando todos compartimos un para qué, es cuando nosotros empezamos a entrar en este sentido de tribu, como yo lo llamo, que me encanta esto de ser tribu, de sentirme respaldado, de sentir que compartimos una misma visión, una misma misión a través de compartir este propósito. Y una vez que nosotros hemos hecho muy bien esta fase de orientación, entonces podemos pasar a la siguiente fase, que es la construcción de la confianza a través de conocer, ¿sí? ¿Quién es tu equipo? ¿Con quién voy a yo empezar a generar este trabajo de sinergia, este esfuerzo, esta comunicación constante para poder generar acciones orientadas a los resultados? ¿Quién es esa gente que me va a aportar? ¿Con quién voy a generar esta complementaridad? ¿Sí? ¿Quién me va a complementar? ¿Quién me va a apoyar? Y si no logramos resolver esto, si no logramos generar este click entre el equipo, entre las personas que están como conectadas con esta orientación, entonces hay una excesiva cautela, hay desconfianza, ¿ya? Y empieza a haber este tema de hipocresía. Y para mí la hipocresía es cuando nosotros no podemos mostrarnos tal cual como nosotros somos, cuando nosotros no podemos mostrar esta vulnerabilidad, ¿sí? De decir, no lo sé todo, de decir, necesito ayuda. Y en cambio, cuando nosotros podemos generar esa confianza, lo que nosotros logramos es un ambiente de respeto, que hay esta frontalidad, que no necesariamente esta frontalidad genera malestar, sino es una frontalidad basada en la confianza de podernos decir las cosas sin tanto rodeo. Y eso nos permite entonces pasar a una siguiente fase, que es la fase de poder clarificar las metas. El poder saber cómo nosotros ahora, que tenemos claro lo que el propósito, cómo podemos ese propósito irlo como desmenuzando en diferentes objetivos y metas que nos van a poder dar esos indicadores de cómo vamos avanzando para poder lograr esta gran, vivir esta gran misión y lograr generar esa gran visión que nos está moviendo y motivando a todos. ¿Qué pasa si no tenemos claras de esas metas? Existe apatía, existe escepticismo, competencia irrelevante, ¿sí? Empezamos a competir en cosas que realmente no tienen mayor trascendencia. Ahora, si logramos resolverlo, ¿sí? Vamos a tener, a clarificar todas esas suposiciones que suelen haber, vamos a tener metas claras e integradas, y vamos a tener una visión compartida. Ahora, yo tengo esto muy claro por toda la experiencia que he tenido en más de una década acompañando equipos de emprendedores de organizaciones. Cuando tú no tienes claro tu norte, ¿sí? Y no hablo de la visión, hablo del propósito, ¿sí? Es bien difícil tener una visión clara y es muy complicado tener buenas metas, ¿ya? Y no te permite rápidamente poder modificar esas metas, poder modificar esos indicadores en base a las diferentes realidades que nosotros estamos viviendo. Y es lo que está pasando en este momento y lo que les cuesta tanto ahora a las organizaciones. Y es que la situación que nosotros estamos viviendo actualmente, lo que ha hecho es que nosotros cambiemos completamente las estrategias. Porque, claro, la estrategia se basa en lo que tú conoces. La estrategia se basa en lo que, en la información que tú tienes, en poder como divisar lo que va a pasar, ¿ya? Entender el comportamiento y en base a eso nosotros generar las diferentes estrategias y tácticas. Pero en el mundo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? En este mundo que lo llamamos VICA, que seguramente lo hemos repetido varias veces, que habla sobre un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, es muy difícil nosotros poder tener esa claridad estratégica. Hoy más que nunca necesitamos adaptarnos constantemente. Y ese proceso de adaptación constante en el mundo organizacional se llama agilismo, ¿no? La manera en cómo somos ágiles, cómo nos podemos adaptar constantemente a las cosas que están pasando. Y parte de la adaptación es también a las metas y objetivos. Tú no cambias de propósito, tú no cambias de intención. Tal vez no cambias la visión. Pero las diferentes metas o indicadores tienen que irse adaptando a la realidad y al entorno que nosotros estamos viviendo. Entonces, una vez que nosotros tenemos claras nuestras metas, una vez que nosotros tenemos claros nuestros objetivos, entonces podemos pasar a esta fase estratégica, que es el cómo lo vamos a hacer. Ahora sí, ¿cómo vamos a lograr esas metas y esos objetivos? Si no lo tenemos resuelto, tenemos resistencia y dependencia. Ahí es donde entra el famoso micromanagement, donde tenemos que estar atrás de las personas para que puedan hacer sus tareas, para que puedan cumplir con sus metas y objetivos. Y es porque tal vez no tienen clara la estrategia, porque no están conectados con esa intención, con ese propósito. No hubo una buena fase de orientación e de inducción. No se construyó la confianza, no tienen claras las metas. Cuando nosotros logramos resolver estos tres puntos anteriores y tenemos una claridad estratégica, entonces, oye, hay una asignación de roles, los recursos son distribuidos, las decisiones son tomadas y las cosas empiezan a fluir. Hay una implementación, que es el paso 5, que si no se resuelve, genera conflictos, pero si lo resuelve, hay procesos claros de alineación y una ejecución disciplinaria. Y ahí recién podemos hablar nosotros de rendimiento. Y una vez que nosotros obtenemos los resultados, obtenemos un alto rendimiento, viene una fase de renovación. En la renovación es ok, hemos cumplido todas las metas, hemos cumplido todos los objetivos. Ahora, ¿para qué seguir adelante? Si es que tú te conectas con tu propósito una vez más en la fase de orientación, pues empieza el ciclo y seguimos adelante. Si no se resuelve, seguramente entrarás a aburrimiento, a agotamiento, y hasta ahí quedará el proyecto. Entonces, miren cómo esta base de la orientación, esta base de tener claro el para qué nosotros hacemos las cosas es tan fundamental y cómo trasciende hasta el alto rendimiento y hasta los objetivos que nosotros podemos alcanzar. Ahora, cuando nosotros tenemos claro nuestro propósito, podemos generar una claridad estratégica para la innovación. El tener claro el propósito nos permite tener esa claridad estratégica para la innovación. Y aquí vamos entrando a nuestro primer ejercicio que tiene que ver con el círculo dorado de Simon Sinek. Simon Sinek es un gran consultor, una persona a la cual yo admiro mucho. Y tiene este modelo del círculo dorado que nos permite realmente conectarnos con el propósito y diferenciarnos de las organizaciones. Usualmente lo que está pasando es que las organizaciones se están diferenciando por su cultura. Pero nosotros tenemos una cultura muy fuerte, no solamente impulsa la estrategia y hace que nosotros podamos alcanzar los resultados más rápido, sino también que permite que podamos nosotros atraer valor. Porque la cultura es en el cómo se hacen las cosas. Y ya lo vamos a ir desarrollando, pero vamos a ir al primer ejercicio. Entonces, la gran diferencia entre una empresa innovadora y una empresa tradicional está en el tener claro exactamente por qué lo hacemos. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Les voy a invitar a que hagamos el primer ejercicio. Y para eso les voy a mostrar la guía que nosotros les habíamos enviado. Espero que todos la puedan tener. Y si no, igual lo pueden realizar en sus cuadernos. Y lo primero, aquí les voy a mostrar esta guía. Aquí está. Perfecto. Igual, si quieren la guía, pueden escribir su mail, ahora los que nos dicen en YouTube, para que automáticamente cuando tengamos la guía les podamos enviar inmediatamente el... Cuando tengamos el mail, podamos enviarles la guía. Entonces, muy bien. Tenemos aquí la guía, o cultura con propósito, el workshop. Aquí vamos a hablar de cuatro áreas de gestión. Vamos a construir esta cultura, esta base de tu cultura de emprendimiento. En base a cuatro áreas de gestión, que son muy importantes, del área de la visión, a donde yo quiero ir, que es una visión potenciadora, que inspire a cada uno de los miembros del equipo, conectada con las necesidades personales. Pero si tú tienes una gran visión y no puedes ser estratégico, no sabes cómo plasmarla de una forma ordenada que te permita a ti alcanzar esos resultados, difícilmente esta se va a poder realizar. Entonces, necesitamos también una gestión estratégica. La claridad de los roles, de las funciones, de las técnicas estratégicas, de las cuales se despliegan los objetivos, las metas y los planes de acción. Ahora, sabemos a dónde queremos ir. Estamos muy entusiasmados. Tenemos esta estrategia, tenemos este plan, esta estructura. Sin embargo, hay que ejecutarlo. El área de la ejecución. ¿Cómo nosotros adentramos a los estados emocionales adecuados que nos permitan tener esa disciplina, que nos permitan poder accionar y obtener los resultados que nosotros tenemos? Porque recuerda que todos los resultados provienen de las acciones que nosotros tomamos. Y esas acciones de las decisiones que llegan desde los estados emocionales de los que nos encontramos. Y al final, algo que toda organización debe gestionar, no solo su visión, su estrategia y la ejecución, es las relaciones. Oye, que hiciste un buen clima laboral, que tú te sientas apoyado, que te sientas cómodo, que disfrutes, que te sientas conectado con tu tribu, que te sientas conectado con tus compañeros. Súper importante. Entonces, vamos a entrar al tema de propósito y vamos a contestar estas tres preguntas. Y para eso yo les voy a dar cinco minutos para que ustedes puedan hacerlo. Y estas tres preguntas son las siguientes. Entonces, las tres preguntas que nosotros vamos a realizar son estas. Si tienes un emprendimiento o tienes un negocio, pues las llenas tal cual como están. Si no, lo haces de una manera aspiracional. ¿Qué hacemos o qué quisieras hacer? Y quiero que seas muy explícito. Vamos a tomarnos cinco minutos para esto. ¿Qué servicios o productos ofreces? Todo lo que tú quieras ofrecer. Tanto los que tienes como los que vas a ofrecer. ¿Cuál es tu nicho de mercado o target? Y no solamente me pongas hombres y mujeres. No, lo más específico. Hombres de 20 a 30 años, que les guste el desarrollo organizacional, que son líderes, pero no son padres y tienen la oportunidad de viajar y les encanta la tecnología. Lo más específico posible. Puedes darle un nombre mejor todavía. Y el tercero, ¿qué es lo que te diferencia de otros productos o servicios? Entonces, vamos a tomarnos unos minutos, por favor. Y que desarrollen estas preguntas. ¡Gracias! 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 vamos a pasar a las siguientes preguntas esto está en lo que hacemos y ahora quiero que respondamos la pregunta por qué lo hacemos por qué existe este equipo para qué hacemos lo que hacemos en qué aportamos al mundo con lo que hacemos y cómo contribuimos con lo que hacemos entonces por favor damos también estas y 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 Muy bien. Sé que es poco tiempo para preguntas, algunas profundas. Sin embargo, luego después de este workshop puedes tomarte unos minutos más como para ir desarrollando como de una manera mucho más profunda, al final con toda la explicación que te voy a dar hasta el final del workshop. Y quería ahora como enfocarme en, y por qué arranco, si bien el círculo dorado, si ustedes lo van a ver aquí, si bien el círculo dorado, arranca del por qué. En mi experiencia, ¿qué es lo que suele pasar? Que cuando les preguntamos, ¿no es cierto?, ¿por qué lo hacemos? Usualmente ya empezamos a confundir ese por qué en el cómo y qué es lo que hacemos. Es usualmente cuando hablamos de estos procesos de transformación, de qué es lo que tú quieres cambiar, usualmente lo primero que hacemos es preguntar qué es lo que tú quieres conservar, ¿ya? Y lo que tú quieres conservar es lo que es parte de tu identidad, lo que para ti es importante y está funcionando. Entonces aquí es lo mismo, primero entender qué es lo que nosotros hacemos para no confundirlo con el propósito. Y el cómo lo estamos dejando de lado, esto es mucho más fácil en procesos donde podemos interactuar, donde pueden hacer preguntas, donde podemos realmente como clarificar más, porque hay mucha confusión entre este qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Suena simple, pero ya en el día a día, en el ejercicio, suele ser un poquito complejo. Ahora, había una pregunta que nos hablaba acerca de qué necesidad suplimos. Y aquí yo usualmente utilizo el modelo de Anthony Robbins de las seis necesidades humanas para saber cuál es la necesidad que yo suplo. Cuando yo tengo un producto o un servicio que suple más de dos necesidades, tres necesidades, ese producto se vuelve muy valioso. Y si la persona ya está como relacionada con ese producto, nosotros decimos que se vuelve adictivo. Tú te generas una adicción a los productos que suplen esas necesidades. De aquí es clave porque el entendimiento de las necesidades humanas te permite a ti saber qué tanto valor tú estás aportando y cómo agregar más valor, cómo hacer este tema del diferenciador. Entonces, tomar un tiempo para desarrollar este tema de las seis necesidades para comprender, ok, este proyecto que yo tengo, este emprendimiento, este producto, realmente qué necesidades están supliendo y a qué nivel. Y cuando hablamos de niveles, hablamos de estándares, porque la diferencia que tenemos las personas es la manera, no solamente la manera en cómo nosotros nos observamos y la manera en cómo interpretamos y cómo vivimos las necesidades, sino los estándares con los cuales nosotros nos vivimos. Nosotros subimos los estándares y subimos significativamente nuestros niveles de motivación. La primera necesidad que todos los seres humanos tenemos es la necesidad de certeza, de seguridad. Esta es la primera necesidad. Todos necesitamos saber que vamos a poder sobrevivir, saber que vamos a poder estar seguros. Y vamos a hablar de algunos productos o servicios que están relacionados a esto. Cuando tú compras una casa, cuando tú rentas un departamento, lo estás haciendo para suplir esta necesidad de, oye, seguridad, de tranquilidad. En este momento que estamos viviendo, ¿sí? Uno de los productos que más, ¿sí? Que más se han vendido son estas mascarillas que las estamos utilizando en todo el mundo, ¿ya? Y estas mascarillas, y voy a utilizar este ejemplo para que vean cómo funciona el tema del emprendimiento, ¿ya? Actualmente están relacionados con sentirnos seguros, ¿ya? Y como suple esa necesidad, pues, ok, lo adquirimos. Y mientras yo tenga la relación de que esa mascarilla me da seguridad, yo voy a seguirla consumiendo, yo voy a seguirla comprando. Entonces, la primera necesidad es esa necesidad de seguridad, de certeza, de saber lo que va a pasar, de evitar la incertidumbre, ¿ya? Y mientras tú puedas tener productos que suplen esa necesidad, ¿ya? Entonces, perfecto, las personas van a seguir siendo tus clientes. Ahora, ¿qué pasaría si es que el mundo es todo certeza, todo seguridad? Tú sabes lo que va a pasar en cada minuto. Puedes proyectarte y por poco predecir el futuro y en base a eso saber qué decidir y qué actuar. Sí, definitivamente la vida sería aburrida. Entonces, otra necesidad que nosotros tenemos es la necesidad de variedad, la necesidad de poder vivir experiencias diferentes, de poder sentir emociones las cuales nosotros no estamos acostumbrados, de salir de nuestra zona de confort, ¿ya? Y ahí es donde entran otros productos y otros servicios, ¿ya? Y los grandes diferenciadores que hay. En este momento, ¿ya? Y voy a mantenerme en la coyuntura que nosotros estamos viviendo, porque quiero que logres tener esta reflexión para que puedas emprender ya. O sea, el error que muchos están teniendo es decir, ok, yo voy a emprender o voy a iniciar una vez que este proceso, esta pandemia, esta crisis, esta situación del mundo pase. Yo creo firmemente que no va a pasar en el mediano plazo, ¿ya? Y tú no puedes quedarte meses, tal vez un año o años, sin iniciar tus actividades económicas, sin iniciar tu emprendimiento, sin iniciar tu nuevo producto, un nuevo servicio. Tú debes hacerlo ya. Y la forma para poder hacerlo, y te lo digo porque yo lo hice hace un mes, generé una nueva marca completamente enfocada a lo que está pasando en este momento, ¿sí? La cual está teniendo ya muchísimo éxito, muchísima acogida. Entonces, yo no te lo digo por libros, yo te lo digo porque lo hago. Porque independientemente de ser coach, de ser life coach, coach empresarial, coach organizacional, también soy empresario. Tengo mis negocios, tengo mi equipo. Entonces, te lo estoy hablando desde la experiencia y decirte que este, no sé si es que es el mejor momento para emprender. No sé si es un buen momento para emprender. Simplemente te digo que es un momento para emprender, ¿sí? Es un momento en el cual tú puedes empezar. Tal vez estás limitado porque dices, no, es que yo estoy en el sector del turismo. Entonces, el turismo ahorita está afectado. Bueno, el turismo es la estrategia que tú, ¿ya? Y aquí es donde ya entro. Es la estrategia, es el cómo tú estás supliendo la necesidad de variedad de las personas. Porque el turismo, el mundo del turismo, está diseñado para suplir esa necesidad. El turismo no está para suplir la necesidad de control y certeza. Parece esto el mundo de los bienes raíces. Pero el turismo, ¿ya? Y hoy más que nunca, todos lo hemos sentido. El aburrimiento, el estar agobiados, la ansiedad de estar encerrados, ¿ya? El querer vivir experiencias nuevas y diferentes. Y les digo, nosotros hemos desarrollado dentro de otra marca, no esta nueva que yo les había comentado, sino dentro de Coaching Time, que es la marca organizacional. Hemos desarrollado productos. Ayer estuvimos con una empresa petrolera haciendo un programa de un team building virtual, ¿sí? Por el Día del Padre. ¿Quién se hubiera imaginado hacer un team building virtual? Donde puedes hacer diferentes actividades, estar conectados, interactuar, trabajamos con sus familias. ¿Y qué es lo que les estábamos ofreciendo? Variedad. Y otro siguiente necesidad, la necesidad de la conexión, ¿ya? Y una de las cosas más lindas fue que cuando todos entraron a la plataforma Zoom, que fue la que utilizamos, y se pudieron ver y empezaron a conversar y a tener reflexiones, de hacer dinámicas, dijeron, guau, qué importante era poder vernos de nuevo y empezar a conversar. Y al final, ¿qué era lo más importante para ellos? El poder haber compartido de nuevo el espacio. Entonces, todos tenemos esta necesidad de amor y conexión. Entonces, ¿por qué fue tan importante lo que ayer hicimos? Porque estaba conectada con dos necesidades importantes. La necesidad de variedad, quieres haber comentado, y la necesidad de amor y conexión. Entonces, si tú logras tener un producto, ¿ya? Que puedas asociar esas dos necesidades, desde la coyuntura que estamos viviendo, desde el entorno que estamos viviendo. Porque antes, dentro de la organización, tenemos estos programas de integración. Claro, lo hacíamos al aire libre, nos llevamos a la naturaleza, y era una forma mucho más fácil de conectar. Oye, pero en este momento no se puede. Entonces, tenemos que innovar, tenemos que buscar maneras diferentes. Pero el propósito no cambió. La necesidad que nosotros suplimos, ¿sí? Que es la necesidad de darles con ese producto, darles variedad, darles amor y conexión, ¿ya? Eso no cambió. El propósito no cambió. Lo que cambió fue la estrategia. Fue el cómo y el qué vamos a hacer al final, ¿ya? Y espero que con estos ejemplos, y voy dando varios ejemplos, puedan darte a ti ideas, y pueda darte luces, de lo importante que es estar conectado, con esa claridad que te da el propósito. Entonces, control y certeza, certeza, o perdón, certeza, amor y conexión, variedad, y el siguiente es importancia. ¿Cómo tú te sientes importante? ¿Cómo tú te sientes único? ¿Cómo tú te sientes diferente? ¿Ya? Y esto tú lo puedes utilizar de diferentes formas. Si nosotros en este momento decimos, ok, perfecto, mira, estamos haciendo esto de una manera como masiva para todas las personas que quieran escucharlo, estamos pasando por YouTube, estamos pasando por nuestras redes. Sin embargo, si tú quieres un proceso exclusivo donde Alejandro Caminere, ¿no es cierto? Va a trabajar contigo específicamente en tu emprendimiento para darte todas las luces, todo el camino y esa asesoría para que construyas una cultura organizacional fuerte para poder atraer el talento, para que puedas alinear a tu equipo y lograr high performance. Entonces, vamos a crear un grupo personalizado. Entonces, tú ya estás trabajando con importancia. Tú ya estás dando un valor agregado, generando, ¿sí? Un grupo exclusivo de personas. Entonces, los famosos clubs, las membresías, trabajan supliendo esa necesidad de importancia. Las personas que necesitamos sentirnos diferentes, necesitamos sentirnos importantes, buscamos productos, buscamos servicios, emprendimientos que nos permitan a nosotros suplir esa necesidad. Y por eso te preguntaba, y ahora tal vez después de esta explicación te invito a que revises tu respuesta. ¿Qué necesidad está tu producto supliendo? ¿Una, dos, tres, esas cuatro necesidades del ego o de la personalidad? o hablemos de las necesidades espirituales, la necesidad de crecimiento, la necesidad de contribución, ¿sí? Y aquí es importante, si tu propósito ya está conectado, el por qué tú haces lo que haces, está conectado con contribución, ¿ya? Absolutamente eso va a empezar a abarcar el crecimiento y las otras. Créeme, yo ya lo tengo claro, ya voy años trabajando con organizaciones de emprendedores. Cuando tú estás conectado con contribución, cuando tú estás conectado con un bien mayor, algo que es bueno para ti, que es algo bueno para la sociedad y que es bueno para el mundo, eso definitivamente trasciende. Y hoy más que nunca estamos en unos niveles de conciencia muy altos, donde lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Y estoy hablando de los empresarios, estoy hablando de las personas que realmente queremos impactar al mundo y que tenemos los recursos. Cuando hablo de recursos no estoy hablando de dinero, estoy hablando de contactos, estoy hablando de conocimiento. Lo que estamos buscando es personas que ayuden a que el mundo sea mejor, que el mundo trascienda. Y cuando tú tienes claro ese propósito, entonces tú entras en este ecosistema, ¿ya? Y cada vez más las organizaciones estamos volcándonos más a eso, ¿sí? A la colaboración, al bien mayor, a la ecología, a la integridad, a la equidad, ¿ya? Y por eso es lo que está pasando en el mundo. Estamos viviendo ese cambio de conciencia y ese nuevo orden en todos los sistemas. En los sistemas sociales, en los sistemas políticos, en los sistemas empresariales, en los sistemas familiares, en los sistemas personales. Estamos viviendo una crisis. ¿Pero qué es una crisis? Es cuando simplemente las cosas salen de tu zona de confort. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. ¿Y es por qué? Por un nuevo orden. ¿Y de dónde nace ese nuevo orden? De los nuevos niveles de conciencia. Entonces, es importante que tu propósito esté conectado con ello. Bien. Entonces, una vez que tenemos claro qué necesidad nosotros estamos supliendo, ¿ya? Vamos ahora a construir. Es importante que ese propósito esté en un statement, que esté en una declaración. Entonces, te voy a dar algunos ejemplos que te pueden ayudar para que tú puedas realizarlo y te voy a dar el tiempo pertinente también para que lo puedas hacer. Entonces. Cuando nosotros escribimos el propósito, es importante que cumpla con estas características. Primero, establecido en propósito. Contener verbos de acción. Es algo que se experimenta a diario, que es breve, que tiene sentido y es tu razón de ser. Y aquí es algo que es súper importante que te quede claro. El propósito no es una meta, no es un objetivo. El propósito es algo que tú vives día a día. El propósito usualmente se transfiere a tu misión, ¿ya? El propósito es un poquito algo más sublime. La misión es mucho más aterrizada al modelo de negocio, ¿ya? Es mucho más aterrizada a la organización. Pero van de la mano. El propósito y la misión van muy de la mano. Y no es una meta. O sea, el propósito es algo que tú no vas a cumplir algún día. Es algo que tú lo vives todos los días. Es tu razón de ser, ¿ya? Por eso comienza con un verbo de acción. Es disfrutar, es inspirar, es crecer, es contribuir, es generar. O sea, empieza con un verbo de acción que todos los días tú tienes que hacer, que tu equipo tiene que hacerlo, que tu organización tiene que hacerlo. Ese es el propósito, esa es la misión. Te voy a compartir el círculo dorado que yo, que de una de mis organizaciones que es Coaching Time, ¿sí? Que funciona de esta manera. El por qué, qué es lo que nos mueve a nosotros en Coaching Time. es que consideramos que todos merecemos alcanzar nuestros sueños y disfrutar de una vida plena, próspera y abundante, ¿sí? Todos lo merecemos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que las personas alcancen sus sueños, para que puedan vivir esa prosperidad, abundancia y plenitud? Elevando los niveles de conciencia. Sabemos que si las personas se dan cuenta de lo que pasa en sí, y lo que pasa a su alrededor y lo que pasa en el mundo, ¿sí? Si potenciamos a sus equipos, si logramos que generen resultados diferentes, si los integramos y hacemos que vivan experiencias que los potencialicen, que generen aprendizaje, que implementen sistemas de gestión, modelos y técnicas, nosotros sabemos que ellos van a poder alcanzar sus sueños. ¿Y qué hacemos para que todo eso pase? Pues damos cursos, talleres, entrenamiento, acompañamiento, implementación, capacitación y evaluaciones. Ahora, si tú ves solamente el qué, qué hacemos, oye, todas las empresas consultoras del mundo hacen lo mismo. Todas, absolutamente todas las empresas consultoras dan cursos, talleres de entrenamiento, coaching, conferencias, capacitaciones, evaluaciones. Todas lo hacemos lo mismo. Pero si tú entras a ver el cómo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estrategia? Si es que ellos hablan de conciencia, si hablan de plenitud, si hablan de prosperidad, si hablan de abundancia, tú vas a ver que hay una gran diferencia entre nuestra consultora y la de otros. Y si tú ves el por qué lo hacemos y la gente que nosotros tenemos, que te habla desde el corazón, que te habla desde las emociones, que te habla de conciencia, que te habla de espiritualidad en las organizaciones, es porque están conectados con un por qué profundo. Y ahí viene nuestro diferenciador. Si tú te quedas en el qué, solamente en la parte superficial, tú te vuelves un commodity, algo común. Y los commodities conviven por precio porque no tienen valor agregado, no tienen algo diferenciador. Entonces, mi invitación es a que te sientes, te pegas una buena sentada con una buena musiquita inspiradora y construyas, este círculo dorado que te va a permitir luego plasmar eso en una misión. De ahí tú sacas tu misión. Les voy a compartir algunas misiones y les voy a dar cinco minutos para que se inspiren y escriban un propósito. Tu versión 1.0. Yo ya tengo versiones, no sé, 10.3 de propósitos y de misiones y visiones de algunas organizaciones. Ya vamos años en esto y vamos cada vez como mejorándola y vamos cambiando. O sea, hay el tema de la pandemia y yo lo primero que hago es me voy a la base. Y la base es esto, revisar si esto de aquí tiene concordancia con lo que está pasando y nos va a aportar. Y en base a eso, empezar a modificar todo. Desde el núcleo empiezas a modificar todo. Y miren algunas misiones. Ahora vamos a este círculo dorado que lo hemos trabajado, lo vamos a pasar en una misión. Miren la del circo del sol. Me encanta. Circo du Soleil. La misión del circo del sol es invocar la imaginación. Alejo. Cuéntame. Cuéntate, cuento que aquí hay una pregunta de Alberto Perosa, Pedro Perosa, así que dice que si puedes clarificar las seis necesidades. Bueno, y te puedo decir que todo el mundo, excelente conferencia. Tienes muchísimas, muchísimas caricias bien positivas sobre tu workshop. Y bueno, me gustaría que si van saliendo preguntas, yo te las voy haciendo. ¿Te parece? Perfecto, sí, genial. Ok, hay que clarificar las seis necesidades de Tony Robbins. Ok, las seis necesidades. La primera, certeza, seguridad. La segunda, variedad, vivir experiencias diferentes. La tercera, importancia, sentirme significativo, sentir que soy diferente, que soy especial. La cuarta, amor y conexión, que soy parte de una tribu, que la gente se preocupa por mí, y yo puedo preocuparme por otros. La quinta, que es la de, ya las zonas espirituales, crecimiento, sentir que progreso, sentir que voy avanzando, que estoy floreciendo y prosperando. Y la sexta, sí, contribución, sí, que yo puedo aportar al mundo para que sea mejor. Igual, si ustedes buscan las seis necesidades de Anthony Robbins, van a encontrar muchísima información y van a poder leer acerca de ella. Y definitivamente, el tener claridad y profundizar te permite a ti, sí, poder como entender cómo generar ese valor agregado. ¿Ya? Les digo un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre Apple con las otras marcas? Es que ellos no solamente, primero, te dan mucho control y certeza. Yo soy un fan de Apple. Les voy a decir cómo yo, porque me he enamorado de esto. Control y certeza. Seguridad. Yo sé que a mi Mac no le entra virus. Y eso me da una certeza y una seguridad impresionante. Variedad, sí. El diseño que ellos te dan, siempre te dan un nuevo diseño. Cuando tú haces una actualización, oye el fondo de pantalla, una foto hermosa. Los diseños sacan la nueva aplicación con una Touch Bar. Entonces, wow, vives variedad. Importancia, sí. Cuando tú estás con tu Mac, te sientes importante, te sientes diferente. No todo el mundo tiene una Mac. Amor y conexión. Sí, te sientes parte de una tribu. Te sientes parte de la gente que somos los Mac, los Apple lovers. ¿No? La gente, tú ves a alguien que tiene, ah, va, perfecto, genial, chévere. Te sientes que hay una conexión. ¿Sí? Crecimiento, no sé qué tanto. Yo sí siento que crezco porque voy muy rápido a través de esto. Y contribución, no. Pero suple cuatro necesidades. Entonces, claro, tú te vuelves adictivo a esa marca y estás esperando a ver qué es lo próximo que van a, que va a sacar. ¿Sí? Y claro, a mí me han dicho la posibilidad, oye, mira, salió el nuevo Samsung. Uh, olvídate. La sincronización que hay. Ustedes con esto se dieron cuenta que yo soy un amante de esta marca. Cuando tú logras dominar lo que ellos han dominado, que es entender el comportamiento humano y construir tu cultura, construir tu marca, construir tu propuesta de valor en base a eso, pues haces cosas extraordinarias como lo ha hecho Apple, como lo ha hecho el Circo del Sol, como lo está haciendo Tesla, como lo está haciendo X-Space y algunas de las margas que les voy a compartir. Entonces, la misión del Circo du Soleil, ¿ya? Y quiero que realmente te esfuerces para que cuando tú escribas, escribas algo así que suene, que cuando tú lo digas, la gente diga, uff, qué lindo. Yo quiero ser parte de esa organización. O sea, yo quiero que cuando la gente me diga, cuál es tu misión, qué es lo que tú haces día a día, digas, yo lo que hago día a día es invocar a la imaginación. ¿Sí? Ay, me está hablando Siri. Es así. Ella siempre habla, no te preocupes. Sí. Sí, Ella es oportuna, pues. Es oportuna. Y que tú digas, oye, yo provoco los sentidos y evoco las emociones de las personas alrededor del mundo. Imagínate que esa sería tu misión de vida, que esa sería lo que tú haces día a día. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, si eres aparte del circo du Soleil, entonces tú puedes lograr eso. Y como ustedes saben, ahora una de las organizaciones más importantes y más magníficas del mundo, como circo du Soleil, está pasando por la crisis más fuerte. Ha tenido que despedir a muchas personas. Y no estoy seguro y tendría que revisar las noticias, ya, pero estaban a punto de declararse en bancarrota. Eso es lo que está pasando ahora. Lo que pasó a Kodak ahora le está pasando al circo du Soleil. Es que las cosas han cambiado y ahora el reto de ellos es cómo pueden innovar. Porque si ellos dicen, no, bueno, esperemos a que pase esto y que en poco tiempo la gente pueda. Bueno, qué tal si pasa un año y nosotros no podemos ir a eventos. ¿Qué tiene que hacer el circo du Soleil? Tiene que innovar y está en su reto, su desafío, que en algún momento lo hizo. A través de una estrategia de Océano Azul, ellos lograron hacer su innovación. Sacaron la comida, sacaron a los animales, colocaron música, ¿no es cierto? Le dieron una contextualización y crearon su concepto, un valor agregado y diferenciador y son lo que son. Algunas empresas y estas me encantan, ¿sí? Y no digo que me encantan la marca, sino simplemente cómo ellos lograron plasmar, ¿ya? Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible, y útil. La misión de Google. La de Ikea, mejorar la vida diaria de muchas personas. La de Coca-Cola, miren qué interesante, ¿no? Coca-Cola, ya saben que es un caso de éxito. Cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de empresa o marketing, es inevitable hablar de Coca-Cola, independientemente que muchos ya no tomemos Coca-Cola porque hemos decidido tener una vida más saludable, ¿ya? Pero no hay forma de no hablar de Coca-Cola cuando hablamos del mundo del emprendimiento porque se puede aprender muchísimo de ellos. Y su misión es refrescar al mundo. Y aquí viene la segunda parte que me encanta, inspirar momentos de optimismo y felicidad, crear valor y marcar la diferencia. Es inspirador, claro que es inspirador. Y así debe ser la misión. La misión debe ser algo inspiradora. Y te voy a dar ahora cinco minutos más para que hagas tu versión 1.0 de tu misión. ¿Ya? Y escríbela. Trata de irla desarrollando el propósito de esa misión, ¿ya? Para que tú puedas igual, tenemos aquí la oportunidad de que hagas algunas preguntas de ver cómo lo podemos mejorar. Entonces vamos a darles cinco minutos. Esto es un workshop. Entonces en el workshop hay que trabajar, hay que meter mano para poder realmente poder manifestar y estas cosas luego empiecen a dar resultados. Entonces, por favor, vamos a trabajar en base a esa misión. Les voy a dejar estos ejemplos de aquí para que ustedes puedan inspirarse y puedan construir algo parecido. Aquí les voy a compartir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 es crear, a mí lo que me encanta es disfrutar, ok, entonces si esas son las experiencias que tú quieres vivir tu propósito está relacionado con eso o sea, tu propósito es eso, si te encanta jugar, entonces tu propósito de la vida es jugar así de loco, sí, jugar sí, porque eso es lo que más feliz te hace es lo que, ya, y qué emociones vas a vivir, perfecto, entonces yo al jugar vivo la apreciación de la vida perfecto, entonces mi misión es apreciar la vida a través del juego y poder conectar con otros para que también vivan de manera feliz y cómo con eso, con eso tú contribuyes a otros tú haces ese match y ese es ahora, el tema es ok, cómo haces tú, y ahí viene la segunda pregunta, cómo haces tú para jugar y poder disfrutar el resto de tu vida y ahí empieza la parte estratégica cómo tú vas construyendo para tú poder vivir ese propósito pero si tu propósito es jugar y lo que estás haciendo en tu vida es administrar organizar y planificar yo tengo seguridad de que tu vida sí no es plena y ahí es a donde quería llegar que cuando tú no tomas en cuenta tu propósito tú puedes tener éxito tal cual como como lo dice Ana María pero tal vez puedes lograr éxito y no tener satisfacción y ese es el peor fracaso de un ser humano el peor fracaso y les digo porque ya me ha pasado es tener éxito y sentirte como una sentirte miserable decir lo logré y no me mueve nada o sea no estoy feliz no estoy contento celebremos pero celebrar que lo logramos sí pero cuando dices no tiene sentido cómo es que logré algo que he trabajado tanto tiempo y me he esforzado tanto y no siento esa felicidad y esa alegría y es porque te estás moviendo por un éxito que simplemente el objetivo el lograr hacer cosas pero tal vez no estás conectado algo más significativo y por eso la diferenciación que yo quería hacer es que moverse más por prosperidad por plenitud o sea por las emociones que te genera que simplemente por la meta o el objetivo cuando tú logras hacer ese match y tú ya logras tener éxito y ese éxito te genera esta plenitud ¿no es cierto? de sentirte satisfecho ahí estás en buen camino esa es mi manera de sentirlo ahora de vivirlo sí como dice Abraham más lo sientes autorrealización y buscas otra vez otra como es otra experiencia o sigues buscando situaciones que te permitan seguir viviendo tu propósito y sentirte como tú dices pleno mira por aquí te dice Guadalupe Alejandro buenos días podrías volver a repetir la ficha ¿cuál de las fichas Guadalupe? claro igual voy a hacer una pasadita ahí de algunas ya me imagino que es la del ejercicio este puede ser puede ser esta ¿no? lo que hicimos nosotros aquí ¿no es cierto? es el propósito establecido en propósito ¿sí? voy a decir esto diría conversión ok establecer en positivo contener verbos de acción experimentarlo a diario que sea breve que tenga sentido y que sea nuestra razón de ser ¿no es cierto? en nuestra organización ¿no es cierto? hicimos el círculo el círculo dorado el porqué el cómo y el qué es lo que hacemos les di algunos ejemplos ¿no? en Coaching Time que es la organización que estoy de idea de ejemplo ¿ya? la misión de Coaching Time es elevar niveles de conciencia en las organizaciones gestionando el aprendizaje el cambio y la transformación en el individuo y los equipos enfocados al bienestar la eficiencia y la productividad del sistema como ustedes ven no es un objetivo es algo que nosotros lo hacemos día a día cada oportunidad que nosotros tenemos de interactuar con una organización lo que nosotros buscamos es cómo elevamos el nivel de conciencia de esa organización cómo ayudamos para que se cuente de lo que está pasando de lo que está viviendo cómo hacemos para que gestione ese aprendizaje ese cambio esa transformación en el individuo y en los equipos enfocados y primero al bienestar que todos estén bien a la eficiencia porque es importante y a la productividad del sistema y eso lo hacemos todos los días con todas las organizaciones que nosotros trabajamos miren que no es una meta no es un objetivo pueden pasar si nosotros somos longevos y podemos vivir de 100 años pues 100 años seguimos con Coaching Time todas las personas que estamos involucradas en ese proyecto haciendo esto y esto lo hemos traducido a objetivos a metas a indicadores a rentabilidad a visión pero esto es algo que lo vivimos día a día y que todos los días podemos sentarnos y decir ok hoy elevamos niveles de conciencia en una organización sí perfecto cumplí mi misión del día de hoy estoy cumpliendo mi misión de vida y podemos dormir tranquilos excelente me dice palabras Alejandro muchas gracias estoy procesando toda la información para tomar acción Guadalupe que muchas gracias bueno aprovechar aquí te dice Alberto excelente resumen de evento has logrado tu propósito y lo estás logrando muchísimas gracias que buen feedback eso va a ir la energía para para seguir genial ok vamos con habíamos hablado de estos beneficios estamos hablando ahorita vamos a hablar del tercer beneficio que es el beneficio de que cuando tengo el propósito claro se vuelve fundamental en la cultura de una organización y estamos construyendo la cultura organizacional ¿no es cierto? el propósito es la base de la cultura organizacional y aquí es un pilar que yo hago el propósito es la base vamos con los valores con la filosofía que es del sistema de creencias que nos permite a nosotros actuar de una manera y obtener los resultados así de simple yo ahora últimamente trabajo mucho con trato de tener los modelos lo más simples posibles no simplones simples que sean fáciles de aplicar me gusta eso ahora ya tenemos nuestro propósito los siguientes son los valores déjenme explicar oye yo estoy haciendo aquí algo maratónico créanme usualmente un taller de valores yo lo hago mínimo mínimo en 16 horas para poder explicar los valores y poder profundizar y todo entonces voy a hacer un resumen muy compacto del tema de los valores para simplemente completar el modelo el día de hoy del workshop que nosotros estamos haciendo un workshop express porque necesitaríamos como les digo para todo lo que estamos viendo hoy yo les diría por lo menos unos cuatro días bien puestos para poder desarrollarlo pero yo sé que como tú eres responsable como tú eres una persona que quiere realmente plasmar un proyecto quieres plasmar un emprendimiento que trascienda te vas a dar el tiempo de sentarte y de desarrollar esto y si tienes que averiguar pues bueno vas al gurú de los gurús al oráculo google donde tienes toda la información del mundo ahí puedas poder obtener toda la información que yo te estoy comentando y lo vas a poder desarrollar valores primero ¿qué son los valores? los valores son ya estas palabras que representan lo que para nosotros es importante y lo voy a poner así hablando de estas seis necesidades ya esa es la manera como yo lo he entendido para poder suplir esas necesidades es lo que hemos hecho nosotros es lo hemos como ramificado digamos que las seis necesidades son los seis troncos seis árboles que nosotros necesitamos suplir ya y estos se van ramificando esas ramificaciones son los valores cada valor que nosotros vivimos en nuestra vida porque los valores se viven ya que nosotros apreciamos que nosotros queremos que esté en nosotros está asociado con una necesidad entonces voy a dar un ejemplo muy claro ¿por qué yo valoro de Ana María su honestidad su puntualidad su manera clara en comunicar? porque gracias a esos tres valores ella genera en mí certeza seguridad no tengo incertidumbre de cuando yo converso con ella no creo que hay gato encerrado ¿ya? entonces gracias a esos tres valores ella ¿sí? suple esa necesidad que yo necesito para poder tomar decisiones porque gracias a los valores tomo decisiones si ella no tuviera esos valores y yo no suple esa necesidad y ella me generaría incertidumbre ¿qué hago yo con eso? decido no tener ningún tipo de relacionamiento con ella es un ejemplo muy básico de cómo utilizamos los valores entonces cada valor que nosotros para que para nosotros es importante ¿ya? es simplemente una estrategia para suplir las necesidades y dependiendo de qué valor qué es lo que tú valoras más en tu vida tú puedes darte cuenta cuál es la necesidad que tú más suple porque nosotros nos enganchamos con una necesidad o sea hay gente que le encanta la certeza tanto así que se vuelven controladores que es la manera disfuncional de vivir esa necesidad ¿ya? entonces controlo todo controlo todo lo que pasa porque yo necesito certeza hay otros en cambio que lo que más desmueve es la variedad entonces toda su vida es variedad viaje hacer las cosas diferentes y tal vez sí la mayoría de personas digan no es que esa vida es un desastre es un desorden bueno pero esa persona decidió que esa necesidad es súper importante y por eso vale hay otros en cambio que dicen la necesidad para mí más relevante es la importancia y qué es lo que hace toda su vida pasa logrando cosas haciendo obteniendo títulos entrando a todas las diferentes competencias que hay para poder mostrar que es una persona importante y que se destaca ¿ya? entonces nosotros por lo general estamos como más vinculados o atados a una necesidad y en base a eso también consumimos los productos que consumimos ¿ya? por eso es parte de entender el nicho ¿sí? que nosotros vamos a tener es ok este nicho al que yo me voy a al que yo voy a atender ¿qué necesidades ¿sí? tiene ¿cómo suple estas necesidades y qué valora? y en base a eso yo construyo mi producto mi valor agregado y mi campaña de marketing obviamente para poder llegar donde ellos necesito tener todos estos insights todos estos todos estos entonces una vez que logramos como hilar los valores a las necesidades ¿ya? vamos ahora sí a entender cómo esto entra en el mundo organizacional entonces primero los valores son universales ¿qué significa todos tenemos y valoramos todas estas estrategias? todos valoramos el amor todos valoramos el dinero todos valoramos la comunicación todos valoramos el liderazgo todos valoramos la diversión todos valoramos la naturaleza todos valoramos a los amigos de diferentes formas sí y de diferente como jerarquía también esas son las otras dos características es que es jerarquizado hay personas que valoran más tal vez la familia el trabajo los amigos qué significa que si el sábado por la tarde tiene que escoger entre ir con su familia de viaje o de paseo o tener un desayuno familiar o dar una conferencia o irse con sus amigos hacer deporte si en su jerarquía lo primero es familia va a escoger pasar con su familia ¿ya? no significa que no valore los otros dos nada que ver significa que dentro de su jerarquización es más importante el primero y en base a eso toma decisiones otra persona que puede tener los tres mismos valores pero una jerarquía diferente va a tomar acciones o decisiones completamente distintas y lo otro es que cada uno de estos valores tienen conductas asociadas que tienen que ver con interpretación o sea si yo considero que es importante la familia hay ciertas conductas que para mí tienen que estar presentes para vivir ese valor a plenitud entonces ¿qué conductas? que nosotros cenemos todas las noches que una vez por semana hagamos juegos de mesa que una vez al mes tengamos un viaje a algún lugar desconocido que conversemos usualmente acerca de los problemas que tomemos decisiones juntos ok esas cinco acciones son conductas asociadas a lo que yo considero que es vivir plenamente el valor de la familia ahora tal vez de esas cinco algunas no resonaron contigo y tú dices no pero ay Alejandro eso de estar todas las noches cenando nada que ver o sea yo porque haga eso no significa que no quiero a mi familia y no estoy con mi familia yo veo a mi familia una vez al mes y nos juntamos y nos echamos los tragos nos echamos ahí la conversada nos reímos y eso es suficiente y con eso vivo plenamente y mi respuesta es que bien por ti y que bien por todos los demás que vivan ese valor de manera diferente aquí no hay un tema bueno o malo lo que debemos entender es que cada uno vive el valor familia de forma diferente y donde viene la complejidad cuando dos personas se juntan ya digamos tu pareja vive el valor de la familia como yo te dije como esos cinco puntos y tú o la otra persona vive de esa manera de una vez al mes ahí es donde vienen los conflictos porque ambos valoran a la familia ambos quieren vivir plenitud con la familia pero el uno necesita todos los días reunirse una vez al viaje conversar y el otro necesita una vez al mes entonces el uno va a sentirse agobiado porque es demasiado lo que el otro le está pidiendo para vivir familia y el otro va a sentir en cambio que es muy poco y que no está viviendo a plenitud y ahí vienen los famosos conflictos que tienen que ver con eso ok imagínate eso con todos los valores porque eso pasa con todos los valores por eso es tan complejo el ser humano por eso es tan complejo la interacción entre personas si con pareja es difícil imagínate con un equipo de trabajo donde todos tienen diferente jerarquización diferentes interpretaciones y diferentes conductas o sociales es un despelote por eso tú no puedes dejar que la cosa fluya como dicen otros no 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 en una organización lo que haces tú es estructurarlo dices ok los que van a trabajar conmigo en esta organización ya tenemos que estar claros en esto puede que fuera de la organización tus valores como tú quieras pero dentro de la organización en el ámbito de la organización vamos a vivirlo de esta manera este es nuestro propósito estos son los valores esta es la jerarquía así los interpretamos y así los vivimos ¿qué significa? digamos en esta organización lo más importante la gente que va a entrar en esta organización lo más importante es el trabajo o sea que aquí no hay temas de yo el fin de semana no porque estoy con mi familia aquí te conectas los fines de semana si es que es necesario así vivimos aquí el valor si te gusta bien y si no puedes buscar otra organización donde vivan los valores de manera diferente lo que no considero que está bien es que tú no tengas esa conversación y de pronto le digas a una persona el fin de semana oye tenemos que trabajar y la persona te diga no estoy con mi familia y te dice no tú tienes que ahí empiezan a generarse estos conflictos cuando tú tienes claridad de tus valores de tu cultura y la puedes expresar y la puedes explicar entonces tú puedes llegar a acuerdos y créeme que los conflictos desaparecen bueno no desaparecen pero bajan su intensidad y la manera en como tú los abordas de las soluciones son mucho más fáciles entonces vamos a nuestro ejercicio ya les invito que investiguen no lo voy a desarrollar por cuestiones de tiempo pero hablamos de diferentes tipos de valores ya vamos a utilizar aquí el modelo de Simon Dolan que es una persona que ha desarrollado el tema de valores y tiene su metodología de coaching por valores ya y no lo digo porque esté relacionado y no tengo nada que ver con la marca de coaching por valores pero me parece que es importante reconocer el trabajo de las personas entonces por eso yo lo menciono él ha hecho un trabajo formidable uno de los mejores trabajos que yo conozco de valores junto a la autoridad de valores de Anthony Robbins que parece formidable la manera en como ellos abordan los valores son como mis dos mayores referentes de la manera como yo abordo valores entonces ya sabes cómo funciona este trabajo necesito que identifiques cinco valores ya cinco valores solo cinco no pero Alejandro pero todos son importantes yo sé pero así es David cinco valores donde tú creas que esos cinco valores impulsarían a tu negocio a tu empresa a tu equipo o sea cinco valores que tú consideras que son los que están más alineados a tu propósito ojo esto es desde el propósito no es que mis valores no tienen nada que ver tú ya sabes cuál es tu propósito cuáles son esos cinco valores que se posan sobre tu depósito sobre tu propósito ya que es esta base que son fundamentales para crear la cultura cómo tú quieres que las personas que tu equipo imagínate tu dream team o sea tu equipo perfecto qué valores quisieras que ellos tengan oye a mí me encantaría que sean cariñosos o me encantaría que sean muy responsables y sabes que me encantaría que sean innovadores me encantaría que sean independientes o sea imagínate esos cinco valores de tu equipo soñado que permitiría que tu propósito pueda vivirse más a plenitud ya y voy a darte igual cinco minutos para que tú puedas identificar esos valores en esa lista a ver si la música déjame un segundo estoy buscando una musiquita que los acompaño por favor cinco valores de toda la lista no se enfoque en la parte de arriba que dice desarrollo emocional ético económico por favor cinco valores de toda esta lista si hay algún valor que ustedes consideren que no está ahí pues lo ponen si es que están haciendo algo de no sé belleza dicen oye yo valoro la belleza mi negocio tiene que ver con la belleza entonces el valor fundamental es belleza ok lo pones y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien. Espero que les haya ido bien. También, los que cuentan con equipo, mi recomendación es háganlo en equipo. Es lindísimo cuando hay esta conversación de los valores en equipo. Y hagan esta pregunta. Esta pregunta yo la paso haciendo todo. ¿Qué significa para ti? No, lo más importante es la comunicación. Ok, ¿qué significa para ti comunicación? Les va a explotar la cabeza cuando se den cuenta que todo mundo tiene una interpretación diferente de los valores. Y tú vas a decir, ¿cómo puedes pensar de esa manera? Es cuando todavía estamos en estos niveles de conciencia que creemos que existe una verdad absoluta y que tenemos la razón. Ya con el tiempo nos damos cuenta de que cada uno tiene su razón y empezamos siempre a buscar consensos de los conceptos de la manera en cómo lo vivimos. Cuéntame, Ana María, veo que hay. Aquí sí, tienes unas preguntitas por aquí. Bueno, Alejandro, bueno, muchísimo, mucho reconocimiento a tu trabajo. Dicen, bueno, aquí te pusieron creatividad, gratitud, felicidad, empatía, espontaneidad, lealtad, determinación, empatía y creatividad. Honestidad, responsabilidad, respeto, espiritualidad. Con respecto a mi proyecto, creatividad, curiosidad, mente abierta, diversión, iniciativa. Bueno, es Luz Marina, Gabriela, Daira, Guadalupe, Carly, María Antonieta, Adriana, salud, bienestar, armonía, honestidad, profesionalidad, contribución. Genial, genial. Y ahí siguen escribiendo. Sí, tienes de entender. Yo les digo, yo ahorita estoy en un proceso de cambiar todo el sistema de valores de todas las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos ahora que vamos a pasar al formato de teletrabajo o digital. Todo. Entonces, cerramos oficinas y estamos, entonces, ¿qué pasa? Los valores tienen que cambiar. No es lo mismo trabajar en oficinas que trabajar de una manera global. Y estamos ahorita buscando equipos en diferentes partes del mundo. Entonces, ya no tenemos a todo nuestro equipo base como teníamos aquí. Tenemos ahorita ya gente en Perú, gente en Venezuela, en México. Entonces, ya nuestro equipo opera de una manera distinta. Entonces, los valores tienen que ser diferentes. Entonces, ahorita estamos reestructurando el sistema de valores, ¿ya? Para poder atraer un tipo de personas que nos permita vivir de esta manera. Estamos buscando el poder atraer a los famosos nómadas digitales, que saben cómo vivir, ¿no es cierto? De una manera digital, donde ya son responsables. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Las personas que no saben hacer trabajo en el mundo digital y ahorita tienen la oportunidad, no están acostumbrados a tener autoliderazgo. Están acostumbrados a que les digan qué hacer. Y cuando tú vas a tener una empresa digital, tú no puedes tener gente así. Que tú estés atrás de ellos haciendo micro-humanos. Lo que tú necesitas. Y es más fácil, lastimosamente, actualmente, conseguir gente que ya tiene las habilidades o las destrezas desarrolladas que tú desarrollarlo. Eso lo decía Marta Alice, una de las grandes consultoras de competencias del nivel organizacional del mundo. Ella decía, estamos en un momento donde las organizaciones, lastimosamente, no tienen el tiempo y a veces los recursos para poder invertir en el desarrollo de competencias y habilidades de los otros. Entonces, tú tienes que desarrollar esas habilidades, esas virtudes y ponerlas al servicio de los demás. Entonces, no es que ya tengo mi propósito, yo tengo mi visión, mi visión, mis valores y vivo feliz para siempre. No, esto tienes que revisarlo a cada rato, especialmente en estas épocas. Cuando pasa algo en el mundo, o en tu país, o en tu industria, que sabe que va a afectar, tú tienes que sentarte y lo primero es irte a las bases y decir, ok, el propósito sigue bien, la misión sigue bien, la visión, no, esta visión es imposible, ok. Desde ahí cambiamos y desde ahí nos vamos hasta la parte de la estrategia, estructura, roles, funciones, metas. De ahí te vas todo a la parte organizacional. Pero para mí lo más importante y siempre estoy revisando es el núcleo. Y si yo cambio eso, sé que todo se va a cambiar. Y bueno, lo demás se encarga el equipo. Yo ahora me encargo más del núcleo para que el equipo se encargue de lo demás. Excelente, excelente. Bien, continuamos. Ya vamos llegando ya al final de este workshop. Sencillo y muy especial el ejercicio, mis valores, bienestar, espiritualidad, gratitud, compromiso, iniciativa y mucha gratitud contigo Alejandro y contigo Ana María Cández. Y por ahí nuestra amiga Rita. Gracias Rita. Muchísimas gracias, Rita. Muchísimas gracias. Ahora, esto no lo vamos a hacer, pero le recomiendo. Busquen sus antivalores, que es lo que no quiere. Porque por ahí tú puedes tener una persona que tiene estos valores, digamos, que es una persona innovadora, que es una persona creativa, que es una persona grata. Pero por ahí es una persona corrupta. Y dentro de tus antivalores tú no quieres nada de corrupción. Entonces, es súper importante que tú sepas lo que quieres y lo que no quieres. Por lo menos los tres top antivalores que eso es imposible que haya en mi organización. En mi organización no puede haber corrupción. En mi organización no puede haber mentira, ¿ya? O sea, puede haber incompetencia en Coaching Time. O sea, incompetencia puede haber. Yo nunca me voy a enojar si tú, a ver razones, alguien en mi organización no logra cumplir un objetivo o una meta o no logra hacer la tarea, hasta que se me olvidó, me pasa. Pero que me mientan y que yo luego enterarme, eso es un que Dios te guarde y te cuide. Muchas gracias. O sea, eso no puede haber. Entonces, yo la tengo súper clara. Incompetencia puede haber, pero la deshonestidad, la mentira, eso no puede haber. ¿Ya? Entonces, que tengas tú claro que sí quieres en tu organización esos valores y que no, no es negociable. Este tipo de personas no pueden estar en mi organización. Muy importante eso. Y trasciende para todo. Para pareja también, que quieres de tu pareja y que no quieres. Porque tú no vas a crear una persona que te diga, ay, súper divertida, hermosa, creativa, pero infiel. Ah, bueno. Pero solo es ese antivalor. Bueno, pero ese antivalor te va a fregar toda la relación. Entonces, súper claro qué quieres y qué tres cosas no quieres. Bueno, desorganizada no me molesta tanto. No está dentro de mis tres antivalores. Pero la infidelidad, eso sí es imposible. Entonces, ejemplos de cómo esto trasciende en todos nuestros ámbitos. Ahora, recuerden que el cuarto factor de tener el propósito claro en las organizaciones es que provee de resiliencia. Esta capacidad de nosotros poder rápidamente recuperarnos. Es, y a mí me encanta esta frase, cuando tú tienes un buen por qué, puedes soportar cualquier cómo. Y esto de aquí se traduce en lo que llamo yo la filosofía de la compañía. Y la filosofía de la compañía son como statement, son como declaraciones que están basadas en los valores. Entonces, para ti, digamos, para mí, es importante la resiliencia. Nosotros somos muy recursivos. Esa es una característica que yo admiro mucho de mi equipo. Y ayer les decía, tenemos una capacidad recursiva que me encanta. Nunca se hacen líos cuando las cosas no salen como salen. Siempre saben cómo modificar y cómo zafarla. Y zafarla bien. Ayer lo estábamos comentando en un programa. Entonces, miren, esto es una forma de, digamos, el valor es la resiliencia, ¿ya? Y el manifiesto resiliente, la filosofía es, nunca desperdices una buena crisis. Significa que cuando hay crisis, nosotros vamos con todo. No podemos alcanzar lo que no creemos que es posible. ¿Qué significa? Siempre estamos nosotros monitoreando nuestro sistema de creencias para saber si es que creemos o no creemos. Yo no puedo tener un vendedor que no cree en el producto y que no esté enamorado. Cuando a mí un vendedor ya viene y me dice, oye, Ale, ¿no está como que un poco caro el producto? Estamos jodidos. Ese vendedor no funciona. Yo sé que no va a lograr los resultados. ¿Por qué? Porque no cree. No puede alcanzar lo que no cree que es posible. Si él cree que el producto es caro, una cosa es costoso. Cuando me dicen, oye, nuestro producto es costoso, yo me siento orgulloso. Pero cuando me dicen que es caro, estamos fregados porque piensa que lo que está ofreciendo, es el precio es mayor que el valor. Entonces, ahí no hay forma. La adversidad es una oportunidad que desata nuestro potencial creativo. Son en las crisis donde construimos nuestra verdadera fortaleza. Somos, solo podemos hacernos responsables de lo que podemos controlar y la naturaleza crea desorden para mejorar las cosas. Esta es parte de nuestra filosofía. Es parte de la filosofía mía y la filosofía de mi equipo y de mi organización. Y yo te invito a que tú escribas esas declaraciones, esas manifestaciones que vienen a ser como esta guía basada obviamente en tus valores. No vas a estar escribiendo de resiliencia cuando dentro de tus cinco valores no tienes resiliencia. Si tienes creatividad, entonces empiezas a buscar estos statements, esta filosofía que tiene la creatividad. Buscamos hacer las cosas diferentes y otorgar soluciones diferentes al mundo. Eso es un statement, eso es una filosofía que tiene que ver con los valores. Y eso no lo vamos a trabajar hoy, pero va a quedar de tarea para que tú consultes, métete en el internet. Créeme que es hermoso cuando tú logras generar este gran mapa que ya les voy a compartir a continuación. Y desde esta filosofía tú inspiras a las personas. Estas son, por lo menos cada vez que hablas con tu equipo, cada vez que hablas con tu organización, tienes que lanzarte una de estas perlas. Una de estas tienes que decir y desarrollar. Porque eso lo que va haciendo es, va reforzando el mensaje de tu cultura organizacional. Va haciendo que los valores se vayan impregnando en las personas. Va haciendo que ese propósito sea cada vez mucho más profundo. Entonces, del propósito vas a los valores y de los valores vas a esta filosofía. Ya, estos estén, estas declaraciones. Y por último, oye, si tienes un propósito y una cultura basada en propósito, genera sinergia. Hicieron un estudio, ¿sí? Con los mejores ingenieros de Silicon Valley. Y las dos empresas, y las dos empresas donde todo el mundo quiere trabajar es SpaceX y Tesla, de Elon Musk. Oye, hay más de 10 empresas que se dedican a lo mismo. ¿Por qué todo el mundo quiere estar en esta? Porque él tiene claro su propósito y tiene una visión potenciadora. Entonces, ¿qué hace? Todo el mundo quiere trabajar con él. Genere esa sinergia. Atrae a las personas. Se vuelve un imán. No tiene que estar convenciendo. No tiene que estar prospectando. No, él atrae a la gente. Y cuando a él le preguntan, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa visión? Y él dice, quiero que la humanidad sea una especie interplanetaria. Y tú dices, qué locura. Pues, bueno, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero decir, mira, cuando la gente está en Marte viviendo, ¿sí? Bueno, yo fui parte de ello. Entonces, tú tienes que construir una visión, ¿ya? En base a todo lo que nosotros hemos hablado. Aquí hay algunas visiones que les puedo compartir. Un par de visiones. De Juan Valdés, ¿no? Uno de las de Colombia. Una gran cafetería que construyó. Compite muy bien con una de las cafeterías fuertes de Starbucks de Estados Unidos. Y dice, ser la marca de café premium colombiano preferida globalmente por su calidad y generación de bienestar en su entorno. Miren cómo están conectados con crecimiento y contribución. ¿Ya? Una visión potenciadora. La de Microsoft. Nuestra visión es crear una tecnología innovadora que es accesible a todo el mundo y que se adapta a las necesidades de cada persona. La tecnología accesible elimina barreras para que las personas con discapacidad y que permite a las personas para aprovechar el máximo de sus capacidades. Entonces, ¿cuándo construyes tu visión, tu sueño, tu anhelo? Una vez que ya tienes claro esa base, ese propósito, esos valores, esos statements, las conductas asociadas y la visión que se traduce a objetivos, que se traduce a metas e indicadores. Muy bien. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Muy bien. Preguntas por aquí. Bueno. Felicitaciones. Hoy cierran con broche de oro. Un exponente de lujo. Un amor. ¿Cómo entrega su conocimiento de forma tan clara? Definitivamente desde su pasión y desde su amor. Gracias, Alejandro. ¿Con qué frecuencia es recomendable que una organización haga una auditoría o renueve sus valores y su misión? Como te comentaba, yo creo que es importante hacerlo cada vez que tú sientes que algo no está resonando. O sea, en este momento, yo creo que todas. O sea, cuando hay una crisis mundial como la que se acaba de vivir, tienes que tú modificar, o sea, revisar todo. O sea, usualmente eso se hace, las organizaciones lo hacen una vez al año cada vez que hacen su planeación estratégica. O sea, la planeación estratégica lo que haces tú es revisar todo, ¿no? Misión, visión, objetivos, valores y generar todas las estrategias. Esa es la manera adecuada de hacer una planeación estratégica. Entonces, mínimo una vez al año. Ahora, mi pregunta es, con todo lo que nosotros hemos vivido ahora, ¿tú crees que no deberíamos sentarnos y hacer una revisión de todo? Y no solamente de la organización. Haz una revisión de tu organización, de tus amigos, de tu familia, de tu pareja y de ti mismo. O sea, este es el momento de sentarnos y decir, ok, vamos a hacer una auditoría de mí mismo. De mi propósito, de mis valores, de mi sistema de creencias, ¿no es cierto? De estos statements que acabamos de hacer. Y una vez que lo tengo, es, ok, esto de aquí tiene concordancia con la gente que me rodea. Resuena o no resuena. Porque si no resuena, pues vas a tener que hacer algo al respecto. O resignarte o empezar a tomar acciones para empezar a crear un círculo que resuene contigo y que empiece a expandir. Porque si no, no expande. Entonces, mi recomendación, mínimo una vez al año. O cada vez que sucede algo como muy, que te mueve a ti, que mueve a tu organización, que mueve a tu país, que mueve a tu nicho también. Ya, si algo pasó con tu nicho, no sé, y acaba de salir el influencer más importante de la moda. Y tú estás en la industria de la moda y acaba de hacer una declaración súper fuerte, ya, de los animales. Y entonces, de ese rato tú te dices, ok, esto va a cambiar las reglas del juego de mi industria. Tú tienes que volverte desde el inicio. Y para eso, quiero compartirles una herramienta muy clave que es súper fácil. Y es esta. Lo haces así. Todo lo que hemos trabajado lo plasmas en un cuadrito aquí. Y luego le metes un diseño bien chévere. Entonces, pones el nombre de tu emprendimiento, el propósito en el medio, filosofía, los valores, la visión, misión, valor agregado y antivalores. Entonces, lo único que haces, y yo te voy a compartir, yo tengo el mío personal, que es de Gran Mapa, que lo hice con Anthony Robbins. Que lo tengo también de las organizaciones. ¿Ya? ¿Se ve o no se ve? Aquí está. Y le pones un diseño bien chévere. Le pones un diseño que te inspire. Y aquí está. ¿Ya? Y lo mandas a imprimir y lo tienes así. Bien bonito. ¿Lo ves? Ahí está. Mi visión, mis metas, mis objetivos, mis antivalores, mis atributos, mi todo. Con mi pareja que tengo ahí. Y gracias a este conseguí a mi güera, que eso me encanta. Entonces, cuando tú tienes eso, lo único que haces es, sacas tu cuadro y haces un escaneo. Y automáticamente dices, ah, que hay un cable pelado. Aquí hay algo que no está bien. Esto tiene que ser modificado. ¿Sí? Entonces, lo pasas a este formatito. Porque lo que menos vas a hacer tú es revisar. Yo vengo años haciendo estos temas de planeaciones estratégicas. Y te dan esta tesina de 70 y poco de hojas con un montón de números y todo. Y tú no tienes tiempo para revisar eso. O sea, yo sé cómo funcionamos en los niveles de gerencia. No tienes tiempo para coger y estar leyendo todo eso. O sea, lo que necesitas son cosas prácticas. Algo que tú des una visualización y digas, ok, por aquí es donde tenemos que hacer una modificación. Ay, me parece genial que hagamos un workshop ya más en Zoom, que podamos interactuar y hagan ese mapa de valores. Entonces, fíjate que aquí te pregunta Guadalupe Alejandro, ¿qué pregunta me podría ayudar para hacer una auditoría de mí misma? Ok, la primera es, ¿los resultados que estás teniendo en tu vida son los resultados que tú quieres? ¿Son los resultados que te hacen vivir felicidad, te sientes plena, abundante? Esa es la primera. Si la respuesta es no, entonces la siguiente sería, ok, ¿en quién tienes que convertirte para poder vivir esa vida plena, abundante, próspera que tú quieras? Tal vez una intermedia sería, ¿cuál es esa vida próspera, abundante? Porque si no tienes claridad de cómo quieres vivir, entonces, no, no, es difícil responder las preguntas. Entonces, primero es, ¿qué tipo de vida? Y tal vez el propósito, ¿qué experiencias quiero vivir? ¿Qué actividades quiero realizar? ¿Cómo quiero contribuir? ¿Cómo quiero sentirme? Tienes esa parte y luego al lado pones un, ¿lo estoy viviendo o no lo estoy viviendo a plenitud? No, ok, ¿qué tengo que hacer para empezar a hacerlo? Y desde mi experiencia no es qué tengo que hacer, es quién tengo que ser. Porque al final para tú poder hacer cosas tienes que ser una persona diferente. Yo trabajo ya muy anclado al tema de la transformación personal. Entonces, ¿quieres resultados diferentes? ¿Quieres hacer las cosas diferentes? Tienes que ser alguien diferente. Debes construir una nueva personalidad. Como es si quieres tener resultados diferentes, cosas diferentes. Es que es bien importante. Vamos a ver por aquí, totalmente de acuerdo con tu respuesta. Muchísimas gracias. De todos, desde nosotros hacia el mundo, gracias Alejandro. Vamos a ver por aquí, otra pregunta. Este ya lo leímos, muchas gracias por tu gran contribución. Hay todo lo que, aquí lo que hay es, mis valores de acuerdo a mi importancia sería el amor, la lealtad, la integridad, el respeto, la tolerancia, la transparencia. Genial, Alejandro. Felicitaciones por cada uno de los aportes. Felicitaciones, Ana María. Muchísimas gracias por cada invitado, por aportes. Ha sido una jornada de crecimiento. Aquí, soy mami coach. ¿Cuál sería la filosofía? O sea, ¿cómo gestionar la filosofía? Te preguntan por aquí. O sea, para mí la filosofía es tu sistema de creencias. Lo que tú crees que determina la manera en cómo tú, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? La manera en cómo tú te interrelacionas con el mundo, ¿ya? Dependiendo de tu filosofía, tú piensas lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y en base a esa filosofía, tú vas atrayendo a personas que piensan de la misma manera y te vas excluyendo o te vas separando de personas que piensan de manera diferente, ¿ya? Usualmente esto lo hacemos de manera inconsciente. Sí, señor. La idea es que tú logras hacer un statement de tal manera que si una persona lo lee, diga, guau, me encanta estar con personas que piensan de esta manera, ¿ya? O que lee y que diga, uy, no, ¿cómo gente puede pensar de esta manera? Yo no me volvería loco con gente pensando de esta manera. Entonces, es la forma en cómo tú traduces esos valores. Ya, sé. Entonces, es una manera muy importante de filtrar. O sea, al final, cuando tú haces un proceso de selección de personal, usualmente lo haces en base a qué? En competencias duras, en lo que tú conoces. Y esto es súper conocido, esta frase, en el mundo organizacional. Te contratan por tus competencias y te despiden por tu actitud. Eso es súper conocido en el mundo organizacional. Y entonces es porque la selección de personal está mal hecha. Porque la selección del personal debería ser hecha en base a los soft y a hard skills. Entonces, ok, ¿qué conoces? ¿Cuál es tu experiencia que has hecho? Ahora dime, ¿cómo piensas? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu propósito de vida? Porque si el propósito de vida de él no tiene nada que ver con el de tu organización, tú sabes que el rato que venga otra organización le ofrezca un mejor sueldo, una mejor oportunidad, se va a ir. Porque no hay nada más conectado que un tema transaccional. Pero cuando tú logras conectar a la persona, cuando la persona está conectada contigo por su propósito, por sus valores y su filosofía, pueden ofrecerle, oye, el puesto más grande en otra organización con el triple del sueldo, que te va a decir no. Porque las personas ya no nos movemos solamente por dinero. Las personas nos estamos moviendo por cosas más importantes que solamente dinero. Es para qué vamos a utilizar el dinero. Aquí te dice, por a ver, Nancy, Nancy Landaeta, gracias Ana, gracias Alejandro, totalmente de acuerdo con tus respuestas y con tu presentación. Muchas gracias Alejandro. Tus palabras, estoy maravillada. La conferencia llegó justo en el momento indicado. Gracias Ana. Yo digo que nosotros a veces no estamos por casualidad, sino por causalidad en sitios. Y comparto mucho con Alejandro que cuando nosotros tenemos una filosofía de vida y empezamos a conectarnos con esa filosofía de vida, empezamos a atraer gente valiosísima y maravillosa. Por eso estoy conectada aquí con esta gente de estas conferencias que son extraordinarias y que hemos generado lazos y vínculos porque estamos en ese camino del bienestar, de ayudar a otras personas a que encuentren por sí mismas su camino. Simplemente mediar ese proceso para que cada quien pues llegue donde quiere ir y cumpla sus metas. Muchísimas gracias por tus respuestas. Soy Mami Coach, excelente, totalmente real desde Perú. Guadalupe te saluda desde Perú. Ella ha estado conectada. Yo siento que ella sí ha ganado su reto. Síganme en redes sociales, en Instagram, arroba Alejandro Caminer. Y entren en contacto conmigo. A mí me encanta esto de poder ir compartiendo diferentes ideas, diferentes visiones. Entonces, lo bueno es que mi nombre es, creo que soy el único Alejandro Caminer del mundo. Estoy seguro de eso. No hay más. Entonces, si buscas a Alejandro Caminer, eso lo salgo yo. En cualquiera de las redes que ustedes sean su preferida. Si les gusta Facebook, Facebook. Si son más de Instagram o si son más de LinkedIn. Y conectemos y estemos en contacto. Y ahí podrán ver de algunos de los programas que estamos haciendo. Yo tengo muchas iniciativas como estas también. De workshop gratuitos. De las cuales pueden participar. Que es una parte que a mí me llena muchísimo. Agradecerte, mi querida Ana María. Y felicitarte por esta gran iniciativa. Una más de las grandes iniciativas que has tenido. Y gracias a todos los que nos acompañaron en este workshop. Y esperamos tener más espacios para poder compartir. Bueno. Buenísimo abrazo a todos. Yo voy a cerrar diciendo que yo también aprendí muchísimo. Hoy con tu workshop. Y quiero decir que ayer decía. Expresaba. Jeremías Álvarez. Que un talento sin estructura se pierde. Pues hemos reconocido aquí la estructura que tiene Alejandro. El conocimiento. Y día a día lo veo preparándose. Sé que va a ser un. Ahorita es un muchacho muy joven. Porque apenas está pisando los 30. Los 30 añitos. Te quiero ver en 20 años. Con toda esa sabiduría que te va a caracterizar. Porque sé que cada día te vas a seguir cultivando. Y bueno. Por aquí Adriana dice que necesita un taller de 12 horas. Pues vamos a programarlo. Genial. Vamos a programar un taller distinto. No por YouTube. Sino directamente por aquí. Por las tecnologías que podamos tener mayor facilidad para interactuar. Les prometo que los voy a hacer. También escríbanme a Ana María Leishanger por Instagram. Y yo les coloqué ahí. Que hagan sus preguntas. Que les gustaría que Alejandro trabajara. Porque vamos a hacer cosas maravillosas. Porque en ese camino estamos.